A través de este ritual recordamos la más bella historia de nuestros símbolos patrios que son la bandera nacional, el escudo y el himno nacional mexicano. Al rendirle honores establecemos un lazo espiritual con nuestros grandes hombres que ofrendaron su vida por construir un país digno para todos nosotros los que vivimos en cada rincón de nuestro país que es México. Honores a la bandera por la escorta y banda de guerra del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal. Pido a los presentes guardar la compostura necesaria. ¡Apresión! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Hace entrega el señor Armando García Rendón, presidente municipal constitucional de este municipio! ¡Hace entrega el señor Armando García Rendón, presidente municipal de la Escuela 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 de la Esc ¡Gracias! 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 Nuestro himno nacional mexicano hace que se nos inflame el pello y sentir dentro de nuestro espíritu que vibra el patriotismo y nacionalismo. mismo heredado de nuestros héroes, himno nacional mexicano que será entonado por todos los presentes bajo la dirección del profesor Daniel Vargas Lijón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud Ya Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Firmes? ¡Ya!